Nandis Guapisti Más invita o tido mitad, di que tengo un Cristo Yo na' esta triste, ma' sale mi casa, na' carena ma' vai Vai, vai, mire, barco, mira, voy a ver a la tri, camisa n' esta tri Yo na' esta triste Más invita o tido mitad, di que tengo un Cristo Más invita o tido mitad, di que tengo un Cristo Más invita o tido mitad, di que tengo un Cristo Más invita o tido馬, voy a ver a la tri, camisa n' esta tri Sali la mano, un lenzo s'alhau Yo no me quita zapato, no me quita camisa Ay, ma pula la agua, s'ambuccia camisa Sambuccia agua ya bella, s'ambuccia paña en cama Sambuccia paña en mesa, observé ti monón Lardi su nua bísti, si su nua bísti Lardi su nua bísti, si su nua bísti Dando de su nueva pista, si su nueva pista Anda Baña en cama salado, pijama salado, gasto moderno salado Kucha en salado, pijama salado, guayabera salado Nam di su nueva pista, si su nueva pista Nam di su nueva pista, si su nueva pista